Un fantasma infeliz Son las once en punto de la noche y Kate y Sally, dos hermanas gemelas, duermen profundamente en su desordenado dormitorio. De repente, se oyen unos golpes en la chimenea y Kate se despierta sobresaltada. ¡Sally, despierta! ¡Vamos, despierta! ¡Estás profundamente dormida! ¿Qué pasa, hermanita? ¿Por qué me despiertas? Hay un ruido y viene de la chimenea. Yo no escucho ningún ruido, Kate. Vamos, déjame dormir. ¡Shh! ¡Escucha! ¡Ahí está! ¿Lo oyes? ¡Es un fantasma! Bah, eso no es un fantasma. Es el viento. Mira, ahora está en silencio, Kate. Quiero dormir. Estoy cansada. Ahora son las doce en punto de la noche y Kate se ha despertado de nuevo con un sonido desconocido que ha escuchado. ¡Vamos, Sally! ¡Despierta! ¿Qué pasa ahora, Kate? ¡Escucha bien, Sally! ¡Es un fantasma! Ya te he dicho que no es un fantasma. Es el viento que sopla en la chimenea. Duérmete de una vez, por favor. El ruido es cada vez más fuerte. ¡Oh, no! ¡Estoy asustada! ¿Qué haces, Kate? ¿No lo ves? ¡Meterme en tu cama! ¡Tengo miedo! De repente, un fantasma salió de la chimenea. Un fantasma totalmente blanco que se echó sobre la cama y que decía... Un fantasma de los de verdad, que movía los brazos y decía cada vez más alto... Entonces, Sally, como es una chica muy valiente, se puso de pie en la cama y le dijo... ¡Uuuh! ¡Para ti también! ¡Uuuh! ¿No sabes qué hora es? ¿No tienes reloj? Es más de medianoche. Ahora vete. Quiero dormir. ¿Qué te pasa, fantasma? Estoy tan solo. No tengo ni un amigo. Pobre fantasma. Yo seré tu amiga. Oh, gracias. Y vendré a verte todas las noches. Oh, no. Todas las noches no. De acuerdo. Vendrás una vez a la semana. Y sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Lo prometo. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Te veré la semana que viene. ¡Viva! Ahora podré dormir. Y el fantasma se marchó en silencio por la chimenea. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!